Yo traigo mi corazón, óyalo a tu favor. Chalón amados, qué placer volverme a encontrar con cada uno de vosotros. Les habla su hermana y amiga Vanessa Martínez del Ministerio Rúa Chalón. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, de una condición que en determinado momento nos pasa a todos y que por lo general no somos capaces de admitir y que al no hacerlo trae como consecuencia una atadura espiritual muy fuerte, pues al no querer reconocerlo por un tema de vergüenza o en algunos casos de orgullo, pues no recibimos liberación, simple y llanamente. Pero estoy segura que después de hoy, si prestas atención y pones en prácticas las herramientas que hoy te daré, podrás ser libre y subir a un nuevo nivel. Así es que sin más preámbulos voy a darte el título. Hoy hablaremos acerca de los celos ministeriales. Sí, amados, los celos, porque aunque no los reconozcamos, todos en algún determinado momento los sentimos. Y no son más que una lucha para todos aquellos que queremos agradar a nuestro Creador. Lamentablemente nadie está exento de en algún momento sentir esa emoción negativa por dentro, pues el bien y el mal están dentro de nosotros. Es así. En un momento podemos sentir alegría y felicidad, y en otro momento sentimos rencor, rabia. Y solo hasta que nosotros reconozcamos lo que establece la Escritura en el libro de Romanos, en su capítulo 3, versículo 10, donde el apóstol Pablo dice que no hay ni uno solo bueno. Solo hasta que reconozcamos que si algo bueno tenemos es porque Dios lo depositó en nosotros. Solo hasta entonces seremos capaces de no darle paso al gusanito de los celos. Usted se preguntará, ¿y cómo yo identifico que sufro celos ministeriales? Lo primero es que tenemos que saber que hay dos formas de evidenciar si sufro celos ministeriales. La primera es exterior, es decir, es un ataque sistemático hacia otros líderes. Por ejemplo, cada vez que resalto los errores y los defectos de otros líderes y sus ministerios. Cuando hago eso, eso es una evidencia clara de que siento celos. Cuando me agrada escuchar comentarios negativos acerca de otro líder y de su ministerio. Es decir, cuando me encanta escuchar todo lo malo que dicen de esa persona. O cuando me molesta escuchar comentarios positivos acerca de un líder o de su ministerio. Cuando no vemos al hermano exactamente como un hermano, sino cuando lo vemos como una persona con la que competimos para medir la calidad de nuestro ministerio. Pero olvidando hermanos que independientemente del llamado que cada uno tenga, al final todos jugamos para el mismo equipo. Es decir, todos trabajamos para el reino de Dios. Cuando dejamos de orar para que ese hermano que está trabajando en la obra sea bendecido. Cuando no oramos por él, por ella y por su familia para que sean guardados. Todas estas cosas son evidencia de que estamos sintiéndose los ministeriales. Cuando en nuestro interior, en lo oculto de nuestro corazón, deseamos que no prospere en su ministerio. Cuando no queremos que alcance notoriedad y éxito. Y este último punto hermano es muy, muy delicado. ¿Usted sabe por qué? Porque no es visible, porque está oculto en nuestro interior. Y requiere de mucha voluntad y honestidad admitirlo. Y trabajar desde adentro para poder sanar. En fin, todas estas cosas que les he mencionado son maneras de descubrir si sufro celos ministeriales hacia mi hermano. La otra manera, cuando en vez de atacar al hermano que está prosperando en su llamado, que está alcanzando notoriedad en su ministerio, me ataco a mí mismo. Por ejemplo, al observar los frutos de otro hermano, me siento inferior o inútil. Y empiezo a preguntarme, pero señor, ¿y por qué tú lo usas a él o a ella y a mí no? O cuando me pregunto, ¿qué tiene ella o él que yo no tenga, que él tú lo prospera? Cuando vivimos, por ejemplo, bajo una sombra de introspección malsana, cuestionándonos sin cesar nuestras capacidades ministeriales y nuestro llamado. Cuando uno se vive cuestionando. O cuando a la más pequeña observación que me hagan, a la más pequeña crítica, pues inmediatamente me desanimo profundamente. Y esto a su vez genera en mí mucha inseguridad. La historia bíblica en sus inicios nos relata una historia de celos que terminó mal. Todos la conocemos, es la historia de Caín y de Abel. De esto, hermanos, debemos entender lo peligroso que es darle paso en nuestro interior a los celos a nivel general. Y de manera en particular, a los celos ministeriales, que es el tema que nos compete hoy. La respuesta de Dios a la frustración y a los celos que sintió Caín la encontramos en el capítulo 4, versículo 7 del libro de Génesis. Cuando el Señor le dijo, Si bien hicieres, serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con esta aseveración de Dios, nos indica que en vez de molestarnos por el éxito alcanzado por otros, debemos más bien enfocarnos en nuestro llamado y preocuparnos por hacer las cosas con excelencia para Dios. Y en su momento, Dios mismo nos exaltará. Así es que, si un hermano está prosperando, ¡Vendíale! Algo importante en resaltar, hermanos, es que cuando sabes cuál es tu llamado, cuando estás en conocimiento de cuál es el diseño de Dios para tu vida, es muy difícil que el veneno del celo ministerial te dañe. Y es que debemos tener claro que todos, en algún momento, sentimos celos. Eso es algo inevitable. Absolutamente todos, en algún determinado momento, sentimos el gusanito del celo. Y como dije al inicio, el bien y el mal están dentro de nosotros. Ahora bien, yo no puedo controlar lo que siento, pero lo que sí puedo controlar es la respuesta que doy a esa emoción de los celos. Si la ñoño, como diríamos en buen dominicano, o por el contrario, hago como nos aconseja el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en su capítulo 12, versículo 2, cuando dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es decir, que cuando llegue el celo, ¿yo qué debo hacer? Renovar mi mente, mi entendimiento, no darle paso a esa emoción, que lo único que hace es dañar a otros y dañarme a mí mismo. Es vencer con un espíritu contrario. Y anote esta frase, porque de ello vamos a abundar más adelante. Sin embargo, amados, en los evangelios encontramos un ejemplo maravilloso de alguien que estaba consciente a qué Dios le llamó, alguien que estaba bien claro de cuál era su diseño y trabajó en ello, hasta el punto que cuando exteriormente se dieron situaciones que pudieron hacer que él sintiera, alguna de las dos formas de celos ministeriales que ya hemos explicado aquí, pudo responder con un nivel de conciencia muy elevado, reconociendo y exaltando el ministerio del otro líder. ¿A quién me refiero? Pues nada más y nada menos que a Juan el Bautista. En el libro de Juan, en su capítulo 3, versículo 26 en adelante, dice de la siguiente manera, Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo, Juan dijo, No puede recibir el hombre nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¡Qué maravilla! Como él sabía cuál era su llamado, cuál era el propósito, no sintió celos. Con estas palabras, Juan estaba reconociendo que si alguien tiene dones y talentos y está alcanzando notoriedad, es porque lo recibió de lo alto, lo recibió del cielo. Por lo tanto, no había la necesidad de competir o de enojarse, pues fue una batalla perdida. Pues, ¿quién puede servirle de tropiezo a los designios de Dios? Y estaba seguro de cuál era su diseño, de cuál era su propósito en esta tierra, cuando en el versículo 28 les dice, Ustedes son mis testigos de que les dije que no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Cuando conoces tu asignación de parte de Dios, no pierdes el tiempo compitiendo con otros. Más bien, estás enfocado en cumplir con tu llamado. Y eso te llena y evita distracciones. Ahora vamos a explicar brevemente el concepto de vencer con un espíritu contrario. Es una herramienta muy poderosa que nos ayudará a vencer este mal. Lo primero que debemos cultivar es hablar bien de los hermanos, de manera muy especial, de aquellos con los que sintamos cierta rivalidad o competencia. Lo segundo que debemos hacer es orar por ellos, por sus familias y pedir siempre que Dios prospere su ministerio. En tercer lugar, debemos confesar en oración privada el pecado de los celos, cuantas veces sea necesario, en general y especialmente los celos en el ministerio, y permitir al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Dios, que haga cambios en lo más profundo de nuestro ser. Lo cuarto es usar el desánimo que provocan los celos ministeriales para buscar el amor profundo de Dios y de esta manera afirmar nuestra identidad como siervos de Él. Lo quinto es practicar la oración por todos los líderes que están en eminencia con un espíritu de amor y respeto. Esta es la herramienta poderosa que nos va a ayudar a nosotros poder vencer el celo ministerial. Si siento cierta rivalidad, si no siento empatía con otro hermano que está trabajándole a Dios, que está esforzándose y dedicándole un tiempo especial a trabajar a la obra, para ganar almas, para llevar el mensaje de fe, de esperanza y de salvación, pues lo que tengo que hacer es vencer. ¿Y cómo venzo? Orando por ese hermano. Hablando con mi boca palabras de bendición hacia su vida. Profetizando con mi boca que le va bien. Con esto, yo me estoy confrontando y rompiendo un patrón. No estoy dándole placer a mi carne que lo que quiere es que le vaya mal o que lo que no quiere es orar por el hermano. Esto es vencer con un espíritu contrario. De hecho, esta herramienta nos puede servir en cualquier situación de nuestras vidas. Si alguien se enoja contigo, si alguien está irado, recuerda lo que dice la palabra, que la palabra mansa aplaca la ira. Eso es vencer con un espíritu contrario. De tal manera, amados, que en esta breve enseñanza tú puedas identificar si estás sintiendo celos ministeriales de manera exterior, es decir, atacando a otro hermano, o si lo estás sintiendo de manera interior, atacándote tú mismo, sintiéndote inferior a los demás. Algo que debemos tener todos claros es que Dios nos llamó a todos y cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Tiene su llamado particular. Pero en general, somos un equipo. Trabajamos para el mismo equipo. Por lo tanto, no podemos ponernos zancadillas unos a otros. Y lo voy a explicar de una manera muy simple. Usted sabe lo que es tener un... Como en el país, en mi país, República Dominicana, le llamamos un muñero. No sé cómo le dirán en otro lugar. Es como un pedazo de piel pegada a la carne que a veces nos molesta y se nos levanta. Cuando logramos quitarnos esto, esto nos duele tanto. Y fíjense que el dedito es tan pequeñito, pero el dolor es tan fuerte que lo sentimos en todo el cuerpo y nos sentimos incómodos. Eso mismo, amados, es cuando yo ataco a un hermano porque somos el cuerpo de quien? De Mashiach. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo ataco a un miembro del cuerpo, todo el cuerpo sufre. Imagínese lo que piensa nuestro Creador cuando dice, pero mis hijos los puse en la tierra y en vez de amarse, de apoyarse unos a los otros, se hacen zancadillas. Tenemos que sentir alegría cuando vemos a un hermano vencer, cuando vemos que un hermano está prosperando en la obra, en el ministerio, cuando vemos que un hermano está trabajando. ¿Por qué? Porque la empresa es de todos, el reino es de Dios y nosotros somos sus súditos. Por lo tanto, no podemos entre nosotros mismos hacernos zancadillas. Y entonces, cuando tú te des cuenta que tú sientes celo, que tú sientes rivalidad y competencia con un hermano, recuerda esta enseñanza y ministrate a ti mismo y empieza a vencer con un espíritu contrario. Bendícelo. Ora por él, ora por su familia. Pídele al Señor que lo ayude, que lo guarde de caer. Cuando yo veo hermanos que se dan cuenta de la caída de un hermano y se alegran y hacen post o live y hacen cosas atacando, me da mucha pena, me da mucha tristeza porque se nos está olvidando que si cae un hermano afecta al reino del cual tú y yo también somos copartícipes. No quiero cargarte mucho. Quería compartir esta pequeña enseñanza deseando y anhelando de todo corazón que te sirva de mucha bendición, que pongas en práctica los consejos que te he dado para poder vencer y deseo de todo corazón que puedas ser libre del veneno del celo ministerial. Un fuerte abrazo. Shalom.